Burundi, Sandia, Togoni, Oswana... ¿Problemos? 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 ¿Problemos, Rwanda? No en Zambia. Zambia es bueno. No en Tanzania. No en Zambia es bueno. ¿Para qué? 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 No en Zambia es bueno. ¿Para qué? No corruption, no corruption. Who told you that here in Zambia there is corruption? No corruption. You are also corrupt. Because for you to pay something... No puedes pagar. Para pagar, significa que eres malo. Hay algo que no tienes. ¿Cómo puedes pagar algo, mientras que eres lo que quieres pagar? ¿Dónde hay problemas? ¿Dónde hay problemas? ¿Dónde hay problemas? ¿Se acuerdan por el humor? No, te lo compras. ¿Qué? ¿Dónde hay problemas? ¿Cómo te darás el problema? ¿Qué? ¿Cómo te darás la lengua? ¿Se acuerdan de traumatico? ¿ remató que haces el problema? ¿Cómo te darás el problema? ¿Cómo te darás la lengua? ¿En qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!